...está ver reimportando en ese momento. Me tiene fuerza de voluntaria. Solo que... ...dejemos ver que algunos bastardos hicieron que... ...para decirse que no. ¿No iba a dejarle morir? Yo sí. Me lo dicho, cualquiera de los otros compañeros me hubiese dejado morir. Esa es la diferencia. Yo sé que usted es buena persona. ...y no quedan muchas. Ciertamente no quedan demasiadas. ...y nos hace la idea de lo que me alegra que... ...que nos conociésemos a tiempo. ...y no quedan. ¿Quién sabe? Quizás solamente es el comienzo. ...y no quedan. Yo... ...yo solo tengo una cosa en claro. Vale. Digáme. ...que... ...que... ...si no llega... ...a ser... ...porque no estés... ...cuando no fui con Dor... ...sabe por qué fuimos, ¿cierto? ...no lo sabe. Pero... ...yo solo sé que si me hubieras unido o me hubiera perdido. Ya. Lo sé. ...aparecimos ahí simplemente porque insistí... ...por mucho tiempo. ...de qué más vais. ... ...eh... ...no me pregunte cómo. ¿Qué tanto alzaste la voz? ¿Hm? ¿Qué tanto alzaste la voz? No demasiado. Eso no, entonces. Ni una cosa. ¿Hm? Vale, pues que ya... ...es que sí, pero... Sinceramente no me... ...no me... ...siento... ...bien por lo que te hice, pero... ...era la única forma. Ella me conoce, yo prefiero... ...solucionar las... ...cosas de la mejor manera. Quiero decir, incluso ayer que... ...ciertamente estaba... ...enfadado e intenté... ...estar tranquilo. ¿Pero sabe por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? No se lo merecía. Sinceramente. No se merece algo mejor. Y quizá esté equivocado, pero... ...¿sabes? Me da igual. No se lo merece algo mejor... ...y... ...tenía la oportunidad de darlo... ...así que simplemente lo hice. Le di el aviso al señor Finn... ...de lo que iba a suceder... ...y... ...y... ...y bueno... ...entonces vamos a acceder. No se lo merece... ...es la oportunidad que estoy contigo. No hace falta que me dé los gracios. Simplemente... ...pensé que era lo correcto. Pues claro que te tengo que dar las gracias Es que técnicamente ya no es que me hayáis salvado O me hayas salvado de esos hombres En cierta parte, aunque aún no esté aprendiendo Me habéis salvado, me has salvado De mí mismo, de lo que me hayan convertido Y aunque no las entienda, estoy empezando a sentir cosas Y no las comprenderé, son como un libro con las páginas en blanco Pero las tengo Yo no soy como me decían, una sin sentimientos Una máquina de marcar, la encina Pues claro que te tengo que agradecer Creo que me gusta Creo que me gusta A ver Visto Visto desde Desde esa perspectiva Simplemente querría Querría que Que se hubiera Al salvo No sabía exactamente de qué Ni de quién Al principio Simplemente fue por La promesa Me salvó Y la querría Tarta Aunque técnicamente cumplí esa promesa Hace mucho El resto de veces fue por Prácticamente Sería por instinto Para El resto de veces Vо El resto de veces Vole Y Tiet Su Se relevant A Vole ¿Dónde sabe a algo curioso? Desde un inicio Esto sí se lo puedo decir porque está hasta en mi cuaderno Me acuerdo perfectamente además Me puse textualmente ¿Me han salvado la pinta? Había escuchado una conversación de... No me acuerdo exactamente lo que Pero lo siguiente que puse es... Que... Debía salvarte No... No sabía de qué así que puse de... De ti No sabía exactamente... El motivo... Porque la conversación sí es cierto que no la tengo puesta Y con el tiempo creo que entendí... A lo que me refería Esa es la situación que... Tenía... Al principio me costó entenderla ciertamente... No se separaba demasiado... A mi situación... No se separaba... No se separaba... Qué... Se separaba... sin que te soy. Para nada, ¿vale? Porque nunca hay más. Pero dejé de hacer el primer hecho de que no dejaste de ser una simple persona. O sea, voy a decirlo así porque no me sé de expresar, ¿vale? Me dije lo mismo que te dije ayer. Leeré ese libro el día que me lo pongas tú en la mano. Hasta entonces no pienso en ti. Bueno, soy totalmente sincera. Creo que es gusto sincerarme. Nunca escribí ninguna investigación ahí dentro realmente. Es solo un diario. ¿Dónde es? Pongo cualquier cosa que se me pasa por la cabeza. Sí, es cierto. Me gusta... Me gusta la investigación y todo eso, pero... ¿Concretamente el libro que conocéis todo el mundo? Solo es un... Diario personal de... Supongo que... Un... Niño que lo obligaron a crecer de... manera... Por eso, cuando... Agarré cierta confianza con usted... No me importaba que... Lo cierre. Ciertamente me ponía un poco nervioso porque... Bueno... Hay cosas que no sé decir y simplemente las dibujo, a veces simplemente las escribo. Comprende. Está bien que hagas eso, yo directamente lo que no sé decir me lo callo, se me termina olvidándolo en el tiempo. A mí me... no sé, me gusta recordar. Aunque a veces es un poco más castigo que bendición, ciertamente. Pero bueno, hay otros momentos que me gustan recordar. ¿Sabes lo curioso? Sí. Se quita, se lo dije, pero... Se sorprendería. Se... solamente tengo un escrito suyo que es malo. ¿Sabes cuál? ¿Cuál? Sí. Es cuando se coló por mi ventana. De hecho, di por hecho que leyó el libro ese día. No me lo hice. Sí. Después ese día investigué y... investigué y... ya no debía investigarla más, puesto que... bueno, sabía lo que quería saber, pero... ¿Sabes ese momento en el que... Simplemente quiere... ¿Cómo decirlo? ¿Estar? Pues así está. Pues así está. ¡Ay! Pues así está. ¡Ay! ¿Qué? porque las que más parecían que simplemente eran estas cosas que solo se dedicaban a investigar y no puedo ver es la penevita Viendo lo que he visto en el cuerpo... Creo que era más probable que las cosas terminaran siendo más humanos que los supuestos. No sé. Siempre los vi demasiado... No sabría cómo decirlos y no me gusta faltar respeto ciertamente. Pero demasiado... No sé. ¿Salvaje en su idioma es una palabra insultiva? ¿Te acuerdas que yo tampoco soy de aquí verdad? No. ¿Tambú salvaje? Sí. Sí. Ciertamente nunca nos hemos barrado a hablar de... A ver, yo se ve bastante obvio de dónde soy, ciertamente. ¿Qué va? De mitad de España es lo que eres tú, eh. Eres como... No sé. 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 Yo qué sé. Lo aprendí cuando fuimos a Tumbleweed. ¿Qué te pasa?